Amor verdadero Amor verdadero tenemos hoy en día Te juro que estaremos juntos toda la vida Ven toma mi mano y juntos ponemos Y de esta manera cumpliremos nuestros sueños Hola mi amor, toma mi mano y vamos a recordar momentos Que te y yo hemos pasado como nos conocimos Cuando éramos amigos escondimos en insultos lo que tú y yo sentimos Entre juegos entre insultos mantenía lo que sentía Me gustaba estar contigo todas las terras del día Un lugar divertida pero verte me gustaba Como el beso que nos dimos por error de madrugada Por error, un error intencional Porque ya estuve seguro que me besaste a gustar al día Así que te viajaste de tu viaje te esperaba Para abrazarte y contártelo cuanto me gustabas Yo, yo no me esperé a verte llegar Sonreí, tú me besaste, me hiciste preguntar Dime por qué me besas si no soy nada de ti Dije quieres ser mi novia Y yo respondí que sí Amor verdadero tenemos hoy en día Te juro que estaremos juntos toda la vida Ven, toma mi mano y juntos volvemos Y de esta manera cumpliremos nuestros sueños Hiciste que a ti y a mí sueños incluya Me pediste una estrella y te di una foto tuya Y recordé mi sueño de abrazar una nube Pero vi que lo cumplí cuando en mis manos te tuve Yo tenía el sueño de ir al universo Pero lo cumplí cuando me ajen tus besos Y cuando vi que mis manos te te llevas a cerrar Sigo ahorrarte conmigo toda la vida Hace siete años amor hasta estos días Mira como pasa el tiempo, recuerdas cuando decía Quiero estar cada segundo contigo y darte mi mundo Ayer manté a distancia para que hoy estemos juntos Amor será el destino o solo serás suelto Y amo estar con pie, ya dije quiero obtenerte que te tengo No te suelto de mis manos Soy desprecio de mi futuro y lo mejor que me ha pasado Amor verdadero Tenemos hoy en día Te juro que estaremos juntos Toda la vida Ven, loma mi mano Y juntos volvemos Y de esta manera cumpliremos nuestros sueños Amor verdadero Te juro que estaremos juntos Toda la vida Ven, loma mi mano Y juntos volvemos Y de esta manera cumpliremos nuestros sueños Toda la vida Men tú Toda la vida No te suelto de mis manos Amor No te suelto de mis manos Artså Te juro que estaremos juntos Gracias por ver el video